Bueno, como dices que te va, que todo a ti te salió mal Que tristeza que llevas, que penita que das No se cuantas veces te he intentado contenter Que las cosas malas pronto hay que olvidarlas Mala cara o mala cruz, no es lo mismo oscuras que con luz Yo no puedo curarte, ¿qué vas a hacer? Eso lo decides tú Nada es blanco y negro a tu alrededor, de día no hay luna llena Son tus ojos que no ven el color, el viento no se lo lleva No se cuantas veces te he intentado contenter